Oiga, voy a venir de este color morado para que vea, va a llegar la Catrina de morada De morada Para que tengan un poco más de tiempo Ahorita viene rosadita usted, ahorita viene rosadita, ahorita viene muy guapa Vengo de este color que le gusta a Pepillo Origen Ah, un saludo mi paisano Rosa celeste Ah, no es rosa mexicana Ok, 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 nos ven por internet, déjame te digo Catrina Oigan, pues vamos a dar la respuesta de la adivinanza Que quiero que nos vuelvas a decir la adivinanza El que lo hace, lo vende El que lo compra, nunca lo usa Y el que lo usa, nunca lo ve ¿Qué es?